Así la recibirá. Pues mire, déjeme compartir con el público lo que ya un poco se sabe, el resultado de las elecciones en Brasil. Sé que Freddy tendrá que hablar de eso más adelante. Pero tengo el último informe de las 5.14 de la madrugada de hoy. Hay una aplicación en el teléfono que le daba a uno la opción de seguir en directo el resultado electoral de las elecciones de Brasil. Conforme lo iba computando el centro de cómputo, la información la subían a una aplicación para que el mundo pudiera estar enterado minuto a minuto de lo que acontecía. A las 5.14 con el 99.99% de los votos computados, 99.99, es casi el 100%. El resultado era Lula, 48.43%, Luis Ignacio Lula da Silva, para una cantidad de votos de 57.257.473. Jair Bolsonaro, el actual presidente, 43.20% en votos, 51.071.106 votos. Y Simonet TV, una dama que quedó en tercer lugar, una votación importante, porque no se mencionaba mucho cuando se analizaban los candidatos, que son 11 los que corrían por la presidencia. Ella obtuvo 4.16% para 4.915.288 votos. Ella es, y es lo que puede dificultar el proceso a Lula, hay elecciones de segunda vuelta el 30 de octubre. En la legislación brasileña había que sacar el 50 más 1 o había que marcar una distancia del que quedara en segundo lugar de 10% para que no se acuda a la segunda vuelta. Eso no ocurrió, porque la diferencia es 5 puntos porcentual, unos 43, Bolsonaro, otros 48, 5 puntos porcentuales más o menos. Debió haber sido 10 para que no se vaya a la segunda vuelta. Por tanto, hay, fíjese, Bolsonaro fue a votar con un chalet con tibala. No se le, no se le, o sea, está debajo de la camiseta amarilla con la que fue, pero eso que ustedes ven debajo es un chalet con tibala que tiene puesto. Por cierto, así andaba la cosa en Brasil. Creo que la cosa puede ser muy difícil todavía para Lula, a pesar de que obtuvo el primer lugar, porque esta dama hasta ahora, sus pronunciamientos han sido muy de derecha, muy parecidos a los de Bolsonaro, y ese es el público que tiene que conquistar Lula para ganar ya, con mayoría simple, en una segunda vuelta que está programado para el 30 de octubre. Yo pienso que gana fácil la segunda vuelta, Lula. Bueno, parecería que, mi opinión es eso también. Ahora, de todas formas, la sorpresa en Brasil fue la votación de Bolsonaro. Las encuestas quedaron bastante cerca de lo que proyectaban a Lula. Lula consistentemente estaba siendo apoyado entre un 45 y un 50 por ciento. Las más auspiciosas eran un 50, las menos eran un 44, 45, se fue un 48.5 por ciento de los votos. Prácticamente en el medio de lo que eran las proyecciones de las encuestas. Lo que sí submidieron fue a Bolsonaro, a quien ninguna encuesta le atribuía sobre el 40 por ciento, en lo mejor de los casos, 37, 38 por ciento, y acabó conquistando un 42, casi un 42 y algo por ciento de los votos. Una votación muy superior a la que se le esperaba, además, el 43.2 por ciento de los votos. Además... 6 por ciento más de lo que le dieron las encuestas que mejor lo trataron, la daban 37, ¿cierto? En promedio entre 6 y 8 por ciento por encima de lo que lo proyectaban las encuestas. Y también la fortaleza de su movimiento se expresó como una importante victoria en el Congreso y en... bueno, no es el partido que más lescaños obtiene, aunque no obtiene mayoría absoluta. En Brasil ningún partido consigue eso por el sistema electoral que tienen. Además, también importantes victorias parciales. En el caso de los gobernadores, donde todavía habría también una segunda vuelta en muchos estados, en los cuales estaría compitiendo el movimiento de Bolsonaro, que obtiene una votación muy superior a lo esperado. De todas formas, una segunda vuelta proyecta a Lula al día de hoy como ganador. Primero porque queda en primer lugar, queda muy cerca del 50 por ciento. A quien menos le falta. Bolsonaro tenía que buscar más de 5 por ciento de votos, 6 y algo. Lula con uno y medio tiene, como porcentaje. Las posiciones de la dama, que era el que quedó en segundo lugar, ciertamente, como dice Dani, ella pudiera identificarse un poco conservadora, pero igual no es... Sus posiciones también son muy distanciadas de Bolsonaro en otros temas. Ella básicamente representa una zona de agroempresarios. Sí. ¿Y qué será de los votos de ella? Bueno, eso habrá de verse. Son cuatro semanas, mucho tiempo lo que falta para las elecciones. La segunda vuelta será el 30 de octubre. Pero no es mucho, Oca, ¿no? Sí, sí. En un calendario electoral, cuatro semanas, mucho tiempo. Pasan muchísimas cosas. Y la verdad es que Bolsonaro viene con el impulso de haber mejorado lo que se esperaba en cuanto al proceso electoral. Y eso, evidentemente, es favorable. Habrá que ver qué sucede a partir de hoy, qué miden las encuestas. Pero la verdad es que Brasil, lo que en sentido general e independientemente de cualquier otra consideración, lo que se quedó demostrado ayer es que Brasil es una sociedad profundamente dividida. Dividida en dos extremos. El odio a Lula, el miedo a Bolsonaro, ambas posiciones dividen mucho a Brasil. Y eso dificultará el tránsito de quien sea que salga electo presidente y que seguramente a partir del primero de enero del próximo año, porque una sociedad en esas condiciones se vuelve muy difícil de gobernar. Además, un país en crisis todavía padeciendo los remanentes de la crisis que vivió a partir de la segunda mitad de la década pasada, está profundizada ahora con el horripilante manejo que tuvo de la pandemia el actual presidente, que a pesar de eso obtiene estos resultados electorales. Una visión bastante marcada, como ocurre también en Chile, donde la derecha y la izquierda se sitúan prácticamente con un 50% cada uno. Lo de Brasil es un tanto más complejo porque veo la radicalización de la derecha un poco más rabiosa que la de Chile. Sí, lo de Brasil solamente se puede comparar posiblemente con Estados Unidos en cuanto a la miseralidad. Con el trompismo. Yo decía, es el miedo a Bolsonaro, el odio a Lula. Es una situación de profunda división, que va más allá de posiciones políticas o de posiciones ideológicas. O sea, ya va a un aspecto diferente. Don Edward. Sí, le decía que después del último conteo, como decía Nani al principio, habló Lula da Silva y decía que él no le sorprende porque nunca ha ganado en primera vuelta, que él estaba preparado para una segunda vuelta, que aunque los números le daban por encima del 50%, algunas encuestas decía él, él sabía que iba a una segunda vuelta y que él estaba preparado porque él nunca ha ganado en una primera vuelta. Dice que tiene ahora más tiempo para convencer a la gente que no fue a votar. A propósito, mencionaba, creo que don Freddy, a Jair Bolsonaro sobre el manejo de la pandemia, el mal manejo que tuvo sobre la pandemia. Ahora le han apodado a Bolsonaro el tron tropical. Así le llamaban ayer incluso las cadenas de televisión que estaban transmitiendo el tema de las elecciones. Lo cierto es que se avecina ahora una campaña, decía Oscar, que es mucho tiempo, cuatro semanas para negociar con los demás partidos, y decía Bolsonaro que ahora, que le hacían un llamado incluso a la gente, señores, lo que ustedes quieren que mejoren puede empeorar si votan por el otro, al que llamó ladrón incluso en un debate, que es Lula da Silva, que está en pantalla. Decía Lula sobre eso de la segunda vuelta. Esto es una prórroga, simplemente es una prórroga. Son cuatro semanas complejas. No es mucho tiempo, no es mucho tiempo, pero ahí se va a trabajar duro porque no hay mañana. Ya no hay tercera vuelta, eso es eso para el día 30. Así es que veremos las cosas que ocurren. Iré aquí ayer, un momento de mucha...